A las 2 de la tarde, 55 minutos más de las regiones en el Caribe. Tan inesperado como el presidente de su gabinete, resultó el lugar escogido por el alcalde electo de Cartagena, William Dow, para posesionarse. Carlos Cataño Guara nos entrega más detalles. Desde su acto de posesión, programado en uno de los barrios más pobres de Cartagena, el alcalde pretende imponer un sello diferencial a su administración. El solo hecho de haber escogido en un barrio bajo, donde hay gente pobre, gente que está lleno de necesidad, se le hace ser distinto, lo hace ser un hombre honesto, un hombre con principio. Es un gesto de gratitud, pues en su elección predominaron los votos de las zonas más vulnerables. La gente de bien me rodea, mi mayor coraza es el pueblo cartagenero, el pueblo quiere a su alcalde, el pueblo sabe que eligieron bien, que ejercieron su derecho soberano de elección. La proliferación de pandillas de mediana y alta peligrosidad es una constante en el barrio donde se posesionará William Dow, sin embargo, como respaldo a la fuerza pública, la comunidad se sumó a los preparativos y a tareas de vigilancia y seguridad. Ningún riesgo de que el señor alcalde haga su posesión en la perimetral, por el contrario, está la ciudadanía contenta porque va a ser allá. Entonces, por eso, digamos que la institución va a garantizar la seguridad de todos los asistentes a ese más novento. Entre tanto, el alcalde sigue confeccionando su nómina de colaboradores. Hoy sumó como secretario de Participación Comunitaria y Desarrollo Social al líder afro Armando Córdoba. Algunas voces le deciden más celeridad, pero él está precisamente dedicado a acoger a los mejores y las mejores. Gente que ante todo tenga el corazón puesto en que Cartagena sea una ciudad más digna y más habitable para su población. En tres días, en otro acto público, el alcalde mostrará las condiciones financieras, jurídicas y administrativas en que toma las riendas del distrito.